¡Hola! ¡Y bienvenidos a un nuevo Hair Pool de Vamos a Calmarnos! Acá están las redes sociales de Jaime, Prodx o Rosinelli Vamos a Calmarnos para que nos vayan a seguir, suscribanse, activan notificaciones y mucho más Hoy tenemos el honor de presentar y estar entrevistando a uno de los youtubers más grandes del mundo Así es, y además es chilena, así que démosle la bienvenida en 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Cómo dice? Dime otra vez lo que yo hice Está todo pensado y no quise Olvidar los tiempos tan felices Todo lo que fuimos y borré Esas fotos que tomé al amanecer Me traté de engañar y convencer Que estaba todo bien aunque al parecer Que todo lo que fuimos y borré ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eso! ¡Oye! ¡Bienvenido a Germán Garmendia! ¡Sí! ¡Bienvenido al Carpool de Vamos a Calmarnos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, mi brother? Muchas gracias por la invitación Chile en la casa Chile, en todos lados chilenos Oye, acá están las redes sociales de Germán Garmendia Me imagino que ya lo siguen, si es que hay alguien que no lo siga Por favor, por favor En alguno de sus tres canales ¿Tres canales o no? ¿Tres canales de YouTube? Sí, ya creo, ya perdí la cuenta Ah, ya perdí la cuenta Pero sí, dos principales ¿Garmendia de música? Sí, sí, sí ¿Y el de música, vlogs, juegos? ¿Cuáles son tus dos principales ahora? Ahora estoy duro en Juega Germán Juega Germán Ahí estoy Y Germán Garmendia también Germán Garmendia como música ya, sí ¿Y el otro? Hola, soy Germán Está ahí, está tranquilo, está bien Hace seis años que está durmiendo Está durmiendo, una siesta larga, pero está bien ¿Despertarás en algún momento? No, no sé, mira, te juro que una vez al año Me doy vuelta por la casa y estoy pensando un guión Me doy vuelta y digo, ya lo tengo Y lo escribo, lo tengo listo y digo Está bien, está tranquilo Es como que me motivo, porque me gusta Así que siempre estoy pensando cosas, siempre estoy pensando ideas Pero como que ya disfruté esa sección de mi vida La gocé con todo Y es bueno como dejarlo ahí Cerrar como los siglos A veces siento que para que algo sea bueno tiene que terminar Si sigue para siempre, como que pierde la esencia Claro No sé si tienes razón ni Pero de repente así como quizá un encuentro con ese público de ese canal Me imagino que igual de ser los suscriptores compartidos ¿Cuánto cuarenta y tantos minutos? ¿Siete o no? ¿Cuarenta y tres? ¿Por la venda? Cuarenta y tres, la última vez que chequeé, cuarenta y tres Sí, lo he pensado Pero mientras más la pienso más digo No tengo que hacer, o hago algo épico O lo hago como era Yo frente a una cámara, tranquilo Como en los tiempos reales Porque a veces me pasa que cuando yo seguía canales y cosas Hacían un video de regreso Y lo mega producían Ya Y no era lo mismo Perdía la esencia Sí, bro Así que siempre estoy como debatiendo Es como escuchar, no sé, rebelde ahora con su regreso Pero no sé, en trap o reggaetón ¿No dices así o no? Claro, claro, claro Si lo actualizaras Como con ese kudai o rebelde así antiguo Exacto, exacto Claro, y ahí apeláis un poco a la nostalgia Pero también hay que hacer algo fresco Pero por eso me hago otros canales Por ejemplo, me metí a Twitch ahora Que lo he estado pasando re bien Y que te está yendo Eso es más actual, ¿me entiendes? Pero lo otro no tiene que ser así Pero me lo he tomado con calma Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, este de Twitch? TikTok también Que las nuevas plataformas Porque uno de los primeros YouTube Obviamente en Chile Que explotó y todo Y mundialmente también Estás de hace muchísimos años atrás Entre eso, YouTube ha cambiado su aspecto Ha cambiado el logo Ahora hay shorts Ahora todo es contenido vertical Instagram Antes de todo eso No te estoy diciendo, viejo Creo que tenemos la misma data Por ahí Creo que sí Somos jóvenes de acá, bro Entonces ¿Cómo habéis visto la nueva plataforma? Lo rápido también que está todo Que aparece uno Y de repente Aparece otro Lo mismo que pasa con el mundo Puede ser un viral de un día Es que sabes que A mí me pasa que Siempre he estado actualizado No me quedo mucho pegado con lo de ayer O sea, lo de ayer está bonito Me gusta No soy una persona nostálgica En el sentido de YouTube era antes mejor No, no, me encanta YouTube ahora Hago shorts Quedan cortitos Le meto ahí Y me la paso bien La otra vez subí un estilo Un video como estilo Medio Hola soy Germán Pero actual Como cortito Versión así Y le ofreo bien Como tiene como 20 millones de visitas Porque es lo mismo Es comedia No entretención Pero actual A mí me gusta O sea, cuando aparece una nueva red social Yo me meto directo La gozo Entiendo cómo funciona Y me la paso bien ¿Cuál no hay entrado? La cual nunca entré a Vine ¿A Vine? A Vine no entré ¿Y cuál era rapido? O videojuegos Pero ese nunca lo entendí Porque eran 6 segundos Sin edición Y era como No conecté La bajé Probé un par de cosas Pero no conecté Como que nunca Para mí Para hacer algo Tiene que apasionarme Y nunca encontré Como un creador Que me inspiró Tampoco ¿Y antes de TikTok En Musical.ly? Yo estaba en Musical.ly En Musical.ly Sí, yo empecé O sea, antes que pasara a TikTok Sí, sí Yo estaba OG de Instagram También, sí Ya, ya Me metí ahí Y se lo Era más música Antes Sí Era más transición Era rap igual Era así Era de mirarse Así era ahí Había otro Había otro El Bumble ¿Cómo se llamaba? ¿Bumble? ¿Bumble? Creo ¿Bumble? Bumble Que se parecía A Musical.ly De hecho Que teníais que cambiar la voz Y todo Eran como los primeros videos Así que hacíais como singles Ahí me pillaste Ah, no, no Bumble me suena como esa app Es como Tinder, ¿no? Hay una que es similar Pero a red social No, no No hay idea Oye, hablando de Tinder OnlyFans, ¿no? Igual se genera buena cantidad de plata Sí Me pongo ahí Sí Me pongo de bailar ahí ¿Qué más venderías ahí Como tu plato especial O contenido ¿Qué tipo de contenido? Es que mira Cuando apareció esa red Era interesante Era como darle contenido exclusivo A los fans Y está bueno Y ahora como que OnlyFans Ya no es No es contenido exclusivo Ya es pura chica Claro O sea, ya Bueno, igual hay chicos Que se venden Pero yo no ¿Qué hacen? O sea Literal bailan y todo No, bueno De repente Se casan Se ven cosas sexuales Por ahí Sí Ah, vale, vale O vende los pies también Ah, mira Yo no Mis pies son rofeos No gano nada, bro Son medio peludos No pasa nada Pierdo plata Dame plata Wow No, no, no Ja, 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 jajaja Yo estío abajo Viven que no esté nublao Me tiene enviciado Y si ese cabrón te llama Dile que está allá No es su escena Que la agenda la tiene llena Que está viviendo Una vida más plena Y si ese cabrón te llama Dile que está allá No es su escena Que la agenda la tiene llena que está viviendo una vida más plena se pueden vender distintas cosas desde lo musical a lo sexual fotos, videos pero ahora en Instagram saco eso o sea, podíais suscribirte y todo no sé si lo han probado en Chile no llegó la actualización va a llegar igual que en TikTok en TikTok claro, tú puedes pagar por regalitos en Chile como que está entrando pero espérame, a mí me llegó algo no sé si es porque estoy acá, pero algo me salió en Instagram es puedes subir tu foto normal, pero tú puedes poner fotos solo para suscriptores pagados igual que en Chile esa va a estar llegando pronto y ya, se va a convertir en OnlyFans, o sea, Instagram probablemente mate en cierto sentido a OnlyFans puede ser, no sé si van a poner reglas de quizás contenido no explícito claro, pero si no, reemplazo a OnlyFans mira, si, está obvio si hay que venir a vivir que actualizaba entonces está ahí adelantado en el tiempo es como no me hace un viajero en el tiempo si, así que vayan preparándose contenido para Instagram exclusivo ajá adelántense a la jugada está muy bien oye, el 29 de enero resiste el premio también el reconocimiento de los LAM creador reconocido por todos nosotros ¿te lo esperaba ahí? no, a mí el Grefg me dijo bro, ven acá vamos a estar en México buena onda buena onda si querés presentar un premio yo le dije vale, vamos pasarla bien conocer gente que bonito si una excusa para México que también que es súper bonito si y llegué allá y yo estaba esperando bueno, me tocará en un rato ¿no? me tocará presentar algún premio claro ¿no hubo un ensayo premio o nada? no, nada ensayo solo Grefg ensayo pero nada más el resto de los creadores estábamos a lo que saliera fue especial me imagino si, si, si o sea es loco como ver que tanta gente te quiere en persona es una cosa fuerte o sea uno ve números uno ve comentarios y es bonito leer comentarios pero cuando te lo muestran en persona es una cosa como que no se la cree a la larga es como no sé o sea hasta el día de hoy sonar no sé si cliché o no sé pero a mí cuando alguien me para en la calle y germán y me miran como la forma en que la que me miran todavía se me hace así como como la primera vez me acuerdo estaba en Maipú la primera vez que alguien me reconoció ya y es la misma sensación a que ahora caminando acá en Miami es muy loco podría ser cliché para quedar bien pero no, no en verdad en serio de corazón me hace feliz cuando alguien como que me aprecia por lo que hago en internet una cosa muy loca oye y regresando al tiempo tu primera vez que te pidieron la foto en Maipú como fue para ti como tu vida cambió también de un momento a otro y pasaste de las pantallas y te das cuenta que la gente dice no o sea igual en persona lo quiero conocer quiero tocar su mano ¿cachai? no sé tomarme una foto sentir ves que de verdad y hacemos una pequeña pausa y les queremos presentar un nuevo artista chileno que la está rompiendo y que ya ha estado en otros capítulos con nosotros claro él es Hankin y esta canción se llama Te lo vais producida por Biologico en el beat que está tremenda así que han de escuchar el videoclip también lo pueden ver en su canal de YouTube pueden seguir sus redes sociales de Hankin también así que veámoslo en 3 2 1 me acuerdo que cuando me pegó ese primer choque fue una junta que hicimos porque me acuerdo que yo cuando empecé en YouTube estábamos en un grupo que se llamaba YouTube Chile estaban todos los creadores hicimos una junta en esta junta llegaron ¿eran los parques o no? eran los parques sí eran los parques y llegaron no sé un número 100 personas o sea que era como wow ¿qué está pasando? y la gente la primera vez que se me acercaba a pedirme fotos yo no entendía era como una foto contigo y entiendes por qué porque lo ves en los famosos y todo pero era como una foto conmigo ¿vale? ¿y después qué vas a hacer con esa foto? vale y uno como que hasta el día de hoy no sé qué hacer en la foto es como foto se te etiquetan otras veces no te etiquetan y ahí es donde yo pienso ¿qué hacen con la foto? claro es loco eso es loco oye pero tú le pidió foto a gente famosa como fans quizás como admiración es que sabía yo no conecto mucho con pedir fotos me gusta estar más en el momento de compartir yo creo que la persona más buena onda que he conocido es cuando hice hace tiempo hice un contenido con Jack Black el actor de acá y el bro yo lo conocí muy humilde porque estaba tan rápido llegó hicimos lo que hicimos hicimos la collab pero yo como que me dediqué a escucharlo como que yo estaba con él y le hablábamos un rato me contaba y le pregunté pero qué se siente ¿cierto? y como que estaba absorbiendo el momento y después se fue y dije ¿a la foto? claro pero como que no fue en mi primer instinto porque creo que el momento vale mucho para hay que se pierdo exacto cuando te preguntan a ti igual qué se siente ser uno de los youtubers más grande del mundo reconocido por miles millones de personas también cuando uno como que pone no sé los pies en la tierra y dice oye si en verdad estoy en esta posesión a nivel global no sé es raro explicar de hecho cuando me preguntan eso nunca sé qué decir porque yo no me siento así yo me levanto en la mañana y soy el Germán hago un video lo subo nunca he sentido esa como sensación de números ¿ya me entiendes? por eso me impresiona mucho cuando yo voy a eventos y la gente me quiere mucho porque nunca me lo estoy esperando nunca yo asumo en ningún momento que nadie me conoce o sea las personas que me conocen saben que yo soy súper bajo perfil yo no llevo ningún restaurante y digo soy yo no sé nunca nunca asumo que a nadie le interesa lo que hago tampoco entiendo que tiene gran alcance y todo pero no ando pensando en eso ando viviendo mi vida es una cosa difícil de explicar yo mi identidad no tiene mucho que ver con qué tantos números puede tener viene de otro lado pero pasando a otro punto quizás cuando internacionalizas tu carrera es porque también ves buenos resultados dices estoy en chile pero necesito hacer más cosas ¿cómo fue esa instancia cuando decidiste ya partir de chile y empezar a yo creo que fue la oportunidad o sea me acuerdo que estaba en chile estaba creciendo el canal y empecé a notar que te llegan comentarios de argentina a México hasta de Rusia me llegaban comentarios estoy aprendiendo español por ti y empecé a como dije bueno empezaron a llegarme oportunidades de personas de México sobre todo que estaba muy fuerte en ese momento y dije bueno estaría bueno irse una temporada a México aprovechar estas oportunidades en chile no sentía que en ese momento estaban tantas oportunidades porque era muy nuevo me acuerdo que una vez me llegaron la oportunidad de ir a la tele pero era como muy así como estaban ofreciendo un sueldo muy así como buena onda y todo pero yo ya por youtube ya estáis ganando mucho más como que era como ah ya todavía no se entiende muy bien el poder de youtube aún y en México ya se apreciaba un poco había youtubers más grandes había ya una y youtubers que hacen contenido también en televisión claro ya había como un entendimiento más grande y me fui a México y la gocé aprendí mucho conecté con muchas personas que entienden también aprendí un montón y ahora ya en youtube claro gente en tiktok es gigante o sea se entiende pero el panorama en ese tiempo era como recién estaba en pañales todo eso así que había que ir a buscar oportunidades a todo el mundo oye pero perdón pero igual es loco porque nosotros cuando fuimos a México no sé ahora si es la segunda vez igual nos dimos cuenta de que la televisión allá está mucho más avanzada a lo que está en Chile hoy en día con pura política los medios tradicionales la misma gente de la tele que siempre ha estado ahí por 10, 20 años no se mueve pero en México los influencers son parte de los programas de la televisión juntos con los animadores le dan la importancia que quizás realmente merece como para la entretención en sí o sea a mí me costó mucho pelear no pelear pero claro sentías como un choque cuando cuando alguien como que no como que tenías que explicar mucho que no, no si esto esta gente estos números no son números son gente son personas es una audiencia y en México creo que se entendía más había ya una base hecha por otros creadores que eran muy grandes allá siempre que va primero va abriendo puertas en México yo no fui el primero había muchos creadores que le iba muy bien estaba vete a la ver chico a ver tu morro así que yo no tenía que explicar nada ya era como seguir los pasos de alguien más pero en Chile eras pionero claro y después yo claro seguí creciendo pero ya había un donde caminar la televisión la ha cambiado mucho en ese sentido en Chile siguen a Chile claro en serio si o sea por algo vemos igual Ignacio Antonio que también está triunfando afuera mucho más que en Chile en México también tiene un polígrafo ¿sabes qué me pasó? cuando estaba en la Teletón y yo veía estaba la Ignacia ahí yo estaba online estaba presencial yo estaba ahí y era como decirle oye está la Ignacia ahí aprovechenla ponganle cámara enfrente no saben la audiencia que maneja ella y la tenían bien la dieron pero yo decía pero denle más pantalla pero la prioridad la tenían otra persona que son las figuras de televisión si pero como denle más pantalla tiene mucho que mostrar y tiene mucho alcance es como bueno es verdad es que está en esa transición que no sé ojalá espero para los creadores que vienen de ahora que son más chicos quizás que uno que eso cambie un momento en Chile porque quizás nosotros mismos ahora pensamos en vanernos a ir acá a Miami pero hay otros chicos que quieren seguir generando contenido y van a llegar a un momento de decir hoy me quedo dedicar también a las comunicaciones llegar a la tele que le va a hacer esto ojalá que cambie eso yo creo que va cambiando de a poco va cambiando de a poco pero puede ser mejor siempre puede ser mejor pero o sea al menos Ignacia creo que se fue a México ¿no? claro ahí le está yendo mucho mejor y es parte de él es parte del proceso oye Germán ¿en qué momento pasa la música? públicamente yo yo he estado mira yo siempre he tenido la música ahí como mi mi proyecto pasión o sea siempre me ha cantado la música siempre he estado ahí siempre más rock con lo de YouTube ¿cómo? más rock ¿no? sí antes ha sido mucho más rock le daba mucho más eso y salió de YouTube y como que sin querer te tira más la atención ¿no? o sea te tira para allá por siempre lo he tenido ahí y después ya de hacerlo todo en YouTube de hacer ya lo hice por lo he, lo sigo haciendo con pasión pero ya han pasado 13 años dije es momento de darle a la música es momento ya de enfocarse en eso de hacerlo ya bien bien o sea yo siempre lo he hecho con mi propia por primera vez mano ¿no? pero ahora ya trabajar con gente que sabe gente que produce buena música dentro de la industria de música conectar con gente que sí conectar con gente que que entiende mucho más que yo y aprender de ellos que fue lo que hice en YouTube yo me conecté con mucha gente con la que yo aprendía y es momento de hacer eso con la música así que en eso estoy oye ¿no has pensado hacer una o sea empresa como con creadores contenidos con artistas tomarlo hacer este cargo con entretenimiento claro no estoy no estoy como como preparado como para dedicarme a eso todavía estoy muy activo como para dar un paso atrás ¿no? como que me siento aún muy activo muy presente y me gusta o sea sientes que quizás llega un momento donde vais a dar como un paso al lado y decir voy a empezar a ayudar a nuevos creadores sí también en el futuro lo veo posible pero por ahora como que literal todo el día ocupado no me alcanza ni el tiempo como para pensar en eso porque estoy activo o sea ahora tengo una pelea de boxe o sea literal a boxear ¿entiendes? que se viene eso también la vida del año claro ¿cómo te estoy preparando? peleando entrenando y en Barcelona entreno un montón con un profesor allá que es durísimo y nada pero pelea ahí así como porque uno te ve y es como oye puta Germán súper bueno así como uno tiene esa imagen de niño así como bueno ahí cuando estaba ahí con Ibai igual llegaste como hay que meterse full personaje o sea la idea pero el que se metió así como más personas que fue pues cuesta serio así como enojada así como contrincante pero cuesta bueno es un show ahí pero hay que yo lo trato con respeto o sea esto es boxing es boxeo hay que dedicarle las horas hay que tomárselo bien no hay bueno boxeo cuando quiero no tengo la disciplina tengo la me levanto en la mañana a trotar lo que tengo que trotar después voy a la tarde con mi profesor y aprendo la técnica y voy aprendiendo todo y hay que tomarlo con respeto o sea voy a llegar el 1 de julio lo mejor posible que una persona que nunca ha boxeado puede llegar ¿me entienden? creo que al menos así me lo abordo todo me encantaría tener un año para entrenar no lo tengo en 4 meses se hace si de más igual hay harto tiempo para o sea nunca he boxeado pero yo creo para entrenar mira en las clases que llevo he aprendido harto me gusta porque cada clase me motiva porque eso no lo sabía antes es como ah ok el primer golpe en el combo en el combo en el estómago cuando me llegó dije ah ok ok vale vale vamos ¿cuál fue lo primero que te enseñaron ahí en la clase? la primera clase como pegar como poner el cuerpo en el golpe ¿entiendes? también lo cansado que la pelea va a hacer o sea que el cardio es importantísimo para el boxe también lo importante que es evadir golpes más que golpear porque pegar es una cosa pero evitar que te peguen es una cosa de movimiento de caderas es todo un movimiento es más similar a bailar que a pelear es muy movimiento de cadera estar como siempre perderle el miedo al instinto el instinto cuando alguien te tira un golpe es moverte pero es moverte como si este es mirarlo si alguien te pega mirarlo y no cerrar los ojos es una cosa muy fuerte es como te viene fuerte y ya toma la técnica igual de golpe así como pa pa mejor golpe me están mirando hasta ahora me están diciendo claro el golpe de todo el derecho mientras me dije esto es tu escopeta pero es la que menos va a ocupar es la derecha la que tiene que ser la izquierda perdón la que tiene que ser un cañón una metralleta pa y esa es la que ¿tú eres zurdo? no, derecho uno siempre piensa que la izquierda es como la mate por eso mismo para pegar así como esta es la que hay entrenado esta es la que te dejas puesto la lanza pero te queda todo esto para que te golpeen así que hay que ocuparla en momentos clave pero que la izquierda es la que tienes que estar constantemente y pa o sea en esta hay tenido que agarrar harta fuerza sí pegar o sea el primero empecé a darle al saco y no me doy el brazo izquierdo como que el más divilúce el primero todo entre el brazo es como que intentas comer con el izquierdo escudar es loco es loco por eso es un proceso de enseñarle al cuerpo otra cosa es muy loco sobre todo agacharse esquivar golpes ha sido un proceso del cerebro de tener que reescribir ciertas cosas es bonito todavía no eres ambidiestro para escribir con las dos manos no, yo creo que nunca si es puro pegar no es puro pegar no, no es hacer como manualidades dentro del entrenamiento ahí está la cara listo oye Germán queremos hablar de música de los artistas chilenos también porque te hemos visto que estáis juntado acá en Miami con algunos pero tenemos una sección que la trajimos directamente desde México me imagino que tú caballi ya lo conoces son los toques de BAC allá pagan nosotros acá los damos gratis los toques de electricidad tienes que tomar uno en cada mano está apagado está apagado vamos a ver cómo va te juro que yo no como artistas chilenos personal platicar que las canciones que las canciones pero no nos pongamos en el parche anterior si quizás ya está aquí ya está vamos 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 con la primera Miriano Sosa y un sister ganas que conozca a Sosa me va a hacer mierda y si fuera de la gana no sé pero yo ya quiero ver no 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 bueno bueno mi gente ustedes nos han preguntado y han querido saber en qué auto estamos grabando los carpools acá en Miami y obviamente que les vamos a dar el datito porque es súper confiable de todo así que y a muy buen valor exactamente Chetini Rentacar Miami Chetini Rentacar Miami.Chile donde puedes rentar diferentes tipos de autos de lujo y el que quiera en realidad a un precio totalmente económico y para los chilenos también además de eso viene con todos los seguros de choque incluidos multas todo lo que tú quieras así que algo totalmente económico y completo Chetini aquí ya sabes están las redes sociales para que los sigas a esta gran Rentacar que está acá en Miami y la puedes contactar en Chile también sí sigan a todos los chilenos también los apoyan todos así que eso siganlos por acá aguantan los proyectitos grabamos todos los carpools gracias a ellos también así que eso volvamos en 3 2 te juro que me pegó el reloj se me devolvió oye si te la sabes la puedes cantar ah no si te la sabes la puedes cantar la verdad ha sido ya no va a pegar ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro pensando en como lo perdimos todo pensando en como lo perdimos todo ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro pensando en como lo perdimos todo pensando en como lo perdimos todo pensando en como lo perdimos todo muy bien muy bien ya bebé oye y esta nena dime si tu estas pa mi como ya estoy puesto pa ti en una noche me di y te pago el fin nena dime si tu estas pa mi como ya estoy puesto pa ti el mano mira así como en que me metí esta esperando el golpe que me metí la cleta la mapa ya voy a pasar tranquila pues yo te creo todo y tu no me das nada tu no me das nada eres romántico si 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 tu camino tu eres romántico tu eres romántico romántico cuando dices siento cuando dices siento se la escuchaba a mi mamá es una canción de mamá va a cocinar si 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 la mamá radio puda huele radio puda huele dice como dice le trajimos a la UFCA vamos bajamos a pelear ahora un golpe de suerte 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 todo ha sido espectacular este año bueno lo que va de este año el 2022 está enamorado también si 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 desde 2017 enamorado ya somos esa pareja que no contaron el día el día el día este es nuestro día ah pero no lo cuentan eso no 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 o sea o no te lo sabes no no literal no si le pregunta a mi novia no tampoco sabes es que nunca dijimos una fecha no fue como oficial ¿me entiendes? ah pero nunca le he pedido pololeo oficialmente no es que fue muy raro es que siento que es igual es antiguo así como ponen un nombre pero así como queréis pololear conmigo nunca ha pasado no quiere ser mi novia tampoco no 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 ningún como están juntos no formalidad si de hecho somos dos solteros que viven juntos dos roomies ya somos dos roomies son dos solteros que viven juntos no pero es como no eso era diferente eso no eso era mal no somos pareja obviamente sabemos que somos novios y todo pero es como raro ese proceso de de formalidad como hoy es nuestro día 27 de enero nuestro aniversario nunca lo tuvimos pero nunca lo es muy raro tampoco lo han celebrado no no es que celebramos siempre siempre ocupamos cualquier excusa como para celebrar ¿no? vamos a comer salimos y nos sentimos como que estamos por el primer día juntos ya como que no si tuviéramos la necesidad de bueno elijamos un día de hecho una vez lo pensamos como elijamos este día hace nuestro aniversario pero como que se nos olvida como que no le damos prioridad ¿me entiendes? es como nosotros no somos de celebrar mucho San Valentín tampoco como que no ni se nos no nos damos ni cuenta ¿este 14 de febrero que hicieron? no me acuerdo no me acuerdo o sea siempre salimos a comer hacemos cosas juntos pero como que no le damos tanta importancia un día claro como que la relación en general es más importante pero eso obviamente no quita lo romántico ¿qué es lo más romántico que has hecho en tu relación? no sé trato siempre de sorprenderla con cosillas ya trato de sorprenderla siempre no sé si es como un acto de 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 romanticismo así como de película pero siempre trato de preguntarle me siento y digo ¿cómo estás? me siento a escucharla así como ya ¿qué tiene que decir? porque a veces de repente en el día uno se le olvida como expresarse como se siente quizás no es el momento correcto pero yo trato de sentarme al menos una vez al día a veces si no se puede de preguntarle ¿cómo estás? que no es como ¿cómo estás? bien ¿no? sentarse y decir aquí estoy yo para escuchar claro y creo que trato de hacer eso lo suficiente porque para mí bueno para todo el mundo pero yo soy súper de la comunicación trato de no di de verdad dime ¿cómo estás? no tiene que ser bien ni mal no tiene que ser estoy aquí o allá ¿no? no es aunque no esté en nada cuéntame tu día yo creo que eso es súper importante y trato de mantenerlo súper vivo y se valora mucho yo creo que las mujeres también y los hombres también valoramos mucho como es sí porque no es algo común es que o sea que te sientes o sea que alguien se siente pero hay que conocerlo como estás claro claro o sea mucha gente lo ve como algo como decías tú no es tan importante pero es súper importante a veces ser escuchado sin dar una opinión también sí como ¿qué te pasa? y te hablas y yo no doy ninguna solución nada porque a veces uno solamente quiere hablar y trato de ofrecer eso lo más posible y creo que eso es muy clave cuando a veces ni siquiera te lo preguntas si estoy bien o estoy mal pero cuando alguien te lo pregunta dices es como ok puedo entender que estoy sintiendo creo que es una buena herramienta me ha funcionado ¿y ustedes cómo se conocieron? bueno oficialmente nos conocimos en Cancún en Cancún en Cancún pero por Twitter yo ahí le mandé el DM ah antes en Twitter ¿fue tu Tinder? ¿Twitter fue el Twitter? sí la conocí la vi ella me había seguido porque estaba aprendiendo como español por mis videos y me había escrito ya pero yo le dije le respondí ¿cómo estás? empezamos a hablar ahí salió la cosa medio así un poquito y ya oficialmente nos conocimos en Cancún yo estaba ahí con unos amigos ella también viajaba a Cancún ahí empezamos a platicar y no paramos más por eso digo ha sido un proceso como no oficial de decir somos pareja porque literal nos fuimos el primer día y no paramos más pero lo bueno es que los dos están en la misma parada si es problema cuando llega una persona uno de los dos ay pero formalicemos que lo diga para nada los dos son iguales y la presentación a los papás y en esto también bueno le hemos preguntado a muchos artistas en realidad como si se enamorarían de alguna fan en tu caso fue similar porque ella estaba aprendiendo inglés con tu o sea claro tú fuiste el profe de inglés español si si es que en realidad era claro no es como decir te vas a nombrar de todas fans no conoces a una persona especial a ese punto sin ese punto es como que casi difícil conocer a alguien que no me conociera era alguien de fuera del latinoamérica pero en ese tiempo por ejemplo yo ya había estado con alguien que me conocía y de a poco vas sintiendo, vas aprendiendo. No es tanto como uno entiende quién se te acerca por lo que eres en internet y quién se te acerca por quién eres. Parece como que por fuera como que no se entiende, pero uno lo aprende a entender. Pero es difícil entenderlo, porque igual durante el día a día llega mucha gente, o sea, durante la vida. Es una confusión. Y tú no sabes si es por interés porque realmente quieres ser tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu pareja, no sé. Pero se desarrolla. Es algo que no te lo puedo explicar. No te puedo poner diez reglas de cómo hacerlo. O sea, quizás va en cuando te comportas tú como tú eres sin nada. Claro, claro. Con la persona eres quien eres con todos, con tu familia, ¿cachai? Exacto, pero es algo difícil de explicar en un cierto sentido. Es algo que hasta el día de hoy estoy muy feliz en mi relación, así que creo que la tienes. Estoy feliz, estamos bien, nos conocemos, como dices tú, como persona. O sea, fuera de... Yo trato de ser el mismo tipo frente o fuera de la cámara, como sea, pero hay ciertas cosas que uno obviamente... Que son intimidad. Claro, como todo el mundo, ¿no? Estamos juntos, estamos felices, o sea, y constantemente siempre estamos pensando en esto. ¿Qué vamos a hacer en cinco años? ¿Cómo nos vemos en cinco años? ¿Para dónde va mi carrera? ¿Para dónde va la tuya? ¿Cómo machéa eso en el futuro? Es algo, como dije, comunicación. Yo soy bla, bla. A mí me encanta hablar y también escucha. Es como, háblame. Claro. ¿Y le gustaría ser papá? Sí. ¿Lo han pensado? Es que sí, pero aún me siento que soy un niño. Es el problema. Y creo que para tomar una decisión tan importante como traer vida al mundo, ¿no? Tienes que estar en un estado mental donde dices, estoy seguro. Quizás no es tan así, quizás si le escuchas a otra persona, quizás nunca está seguro. Me levanto temprano, estoy como pensando en muchas cosas y digo, no me imagino ahora un mini Germán por ahí. Como que ¿dónde? ¿Dónde en el día? ¿No? Imaginais a YouTube. Hola, soy... ¿Qué nombre lo de ahí? No sé. Leneis tiene una lista de nombres ahí. Ah, ya está. ¿Lo han hablado entonces? No, yo también tengo nombres, pero sí, sí lo hablamos. Es una posibilidad. Y tiene unos nombres ahí. Algunos están buenos. Aún no me imagino uno que diga, ese es mi cabruchito, es el mini Germán. Todavía no, todavía no. Oye, el matrimonio, quizás ese ya es un poquito más normal. Es como poner un nombre, ¿no? Sí. ¿Matrimonio? Pero es como el hecho de la despedida soltero, el matrimonio de invitar a la familia, a los amigos... Sí, como la razón para... Sí. Porque cuando uno pide por los leones, invita a los amigos, así como, ¡Vengan a ver cómo pide por los leones! Es como loco, porque creo que nosotros crecimos con matrimonios como la... Con esta mujer me quedo. Sí, yo voy a quedarme con esta persona y soy fiel. Pero yo ya siento eso. No sé en qué periodo de ser pareja, ¿no? A ser como mi mujer, o yo soy tu hombre, o formalmente. No sé en qué momento pasó que ya me siento así. Como que el matrimonio sería como decirte, una buena fiesta, para pasarla bien, pero no siento que no cambié de nada. Así que literal es poner una fecha y hacerlo, ¿no? Y hacerlo. Pero es, ¿eh? Es como, ¡Ah! Vale, hagamos una fiesta, ¿me entiendes? De hecho, me viene el día y me caso mañana. Sí, vale, ahí tenemos fecha ya. ¿Quieres que hay fiesta? Sí, pero ya me siento bien. Me siento como que no cambié de nada. Claro. Pero es una buena razón para marcacionar ahí, ya. No sé que tarde, ma, ya te estás tirándole de casa. Cuando vas a llegar, señora tranquila, que como usted alguien mejor no la va a cuidar. Si quiere enrola. Vamos a fumar. Por ese corazón yo hago cola. Oye, Germán, volviendo un poco a la música, bueno, te vimos con Juliana Sosa, con Drevkila y todo. Primera vez que lo conocías ahí, ¿cómo se dio este junta en el estudio? Ahí, sí, ahí nos conectó un productor ahí, muy buena onda, y ahí yo los conocí en persona. Estaba micro TDAH, haciendo un temita con Drevkila. Y bueno, Drevkila estaba como haciendo hartos temas al mismo tiempo. Estaba haciendo sesiones. Y ahí yo llegué a conocer, me presentaron a Sosa, me conversamos un rato ahí, me contó sus cosas personales ahí, pero me engañó muy bien el bro, muy buena onda. Después me dijeron lo grande que era él. Yo lo conocí como, bro, bueno, conversamos. Y después me dijeron, no, este bro le va súper bien. Y él me contó, me dijo que no podía ir a Chile y todo. Y nada, me engañó increíble. Me gusta cuando la gente así humilde y bacán le va bien. Pero yo le dije, puta, me contaba sus cosas y claro, Lidia a veces, todos tenemos nuestras cosas. Pero me gustó como lo poco que conversé, estuvimos como 15 minutos conversando. Pero lo poco que lo conocí, dije como que, qué bacán este bro, qué bonito que le vaya bien. Y se nota que le va a seguir viendo más cabrón aún, porque es buena persona. Y tú que chas que en la industria, gente que no es así, te funai. De hecho, nosotros el primer día que llegamos acá a Miami, Juliano nos escribió, oye, vengan a comer empanadita a mi casa, para que se presenta a mi familia de hoy. Oye, puta, qué buena, porque nos conocíamos por redes, pero no nos conocíamos en persona con Juliano. Y fue como la raja, así como muy, muy simpático. Oye, y sacaron un tema con Juliano. Mira, estábamos ahí, estábamos platicando ahí, porque estábamos en una habitación y en la otra habitación estábamos con tres, mi micro, y ellos estaban haciendo su temita, estaban vibrando. Yo estaba ahí, estaba vibrando su tema. Muy rico, no sé si ya has salido todavía. No, no, no. Ah, bueno, bueno, perdón. Y fuimos a ver lo que estaba haciendo ahí, y el Sosa de mi hermano me dijo, ¿y te has ido en reggaetón o no?, y yo me dijería, ¡ah, igual! Quería, quería algo súper bueno. Es que estaría bueno, estaría muy bueno esa cómica. Sería algo que además la gente no se desesperaría tampoco. Es que sí, eso es lo loco, es un mundo... Pero sabés qué, se siente... yo me sentí ahí me sentí en casa como que los bros son tan buena onda y no me sentía en ningún momento como no tú no es lo que haces así que no cuadra no me sentía así tranquilo está el tema que veo desde la esquina lo estábamos escuchando ahí pero la forma en que sentía una vibra en esa habitación era muy bonita y dije no esto está bueno el proceso está muy bonito de me encantó así que yo haría la risa muy bonito y tú independiente tirar temas de reggaetón también yo ando probando que ahora yo estoy en un proceso de abrir de mente durísimo en el sentido de qué haces tú no sé yo vivo lo que estoy grabando con productores estoy cerrado a nada ya y de repente me muestran ostenita y no sé estoy como vibrando así que no me cierra nada estoy súper abierto a pasarlo bien y gozar el proceso te estás como estás buscando como tu identidad quizás como por ahí probando claro lo que se sienta de verdad claro no quiero tener una idea eso no creo tener una idea de voy a hacer esto y meterme en una caja de que eso es lo que tengo que hacer quiero fluir no más quiero conectar con gente buena onda sentir la música como que salga así como como nada y después se piensa si claro encajo ahí o no y además un artista al final no hay que encasillarlo porque eso tiende también el público como a encasillar a los artistas a no tú haces trap tú haces reggaeton tú haces hip hop romántico es lo que sea y ahí es donde empiezan a criticar y todo pero al final un artista puede hacer la música es un abanico es arte no es la música es música no es un estilo en particular yo si vibro con un productor que hace este estilo de música amo y vibra vamos a ver que sales en realidad nunca sabes cómo va a ser el proceso final es un bebé que sale entre muchas personas también si uno uno nunca sabe cómo va a salir el tema no va a cerrarse a nada oye con tu proyecto con tu hermano de cómo con tu proyecto con tu hermano todavía sigue o ya quedaste ahí a Ancud sé que eso lo hicimos con toda la intención y le dimos todo y la pasamos muy bien y lo dejamos y no 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 tampoco le dimos como un cierre ni nada no lo tenemos como cerrado pero como que la música siempre la hemos visto así muy tranquilo como ir sentimos con un montón de gente en el estudio hicimos algo que en el momento los vibramos muchísimo y no descartamos como volverlo a retomar para mí no muere es como no sé cuánto tiempo ha pasado sinceramente pero está ahí está ahí no sé cómo responder a esa pregunta porque mañana se nos ocurre vamos al estudio y le metemos o sea que no nos han separado ni nada sino que somos muy motivados con muchas cosas o sea a mí me prenden muchas cosas así que tengo que como que canalizar eso y ando en ese proceso de como dirigir la música pero tampoco no cerrarme a nada claro es como es complicado igual quería hacerlas todas sí oye y cómo lias tú con con los haters por ejemplo ya teniendo millones y millones de seguidores o como la hacía en sus principios también bueno igual hay un vídeo tuyo y contaste lo del tema del bullying y todo sí es que sabes que lo de los haters a mí me llegan más las personas que hablan de que tengo haters ya por ejemplo cuando yo fui antes hice una gira de un libro me acuerdo cuando saqué mi segundo libro en Colombia ¿no? en todos lados o sea fue Chile, Colombia pero me refería al lanzamiento que hiciste en Colombia México, Argentina, Chile y me acuerdo que cuando llegué a Chile las entrevistas eran como como más que podías de la gente que te odia yo venía de una gira de recibir puro amor cariño en Chile me acuerdo que hicimos un lugar donde llegaron cinco mil personas donde puro abrazo, puro cariño, me traían un montón de regalos y yo no veo haters ¿me entiendes? yo no veo haters yo me hago viral en por alguna cosa en Twitter y cuando entro puro cariño yo me siento muy muy querido y siento que los haters son como muy poquitos y a veces se enfocan mucho en eso porque en realidad pero o sea yo camino en la calle acá en la vida me ha tocado un hater en persona por ejemplo puro cariño y yo me enfoco en eso y no veo el hate ¿me entiendes? y a veces he visto que mucha gente se enfoca en eso o sea hay personas que pueden recibir 100 comentarios positivos y uno negativos y se quedan pegados con el negativo yo no yo no hago eso si veo uno negativo me sigo con mi vida claro pero no es de bloquear ni nada ¿no? no nunca bloquea a nadie yo creo que nunca bloquea a nadie creo bueno por lo que recuerdo pero al menos los últimos 10 años no le doy tema y en tu comienzo ¿cómo fue? también cuando estabas ahí recién lanzando videos estabas ahí recién comenzando con todo esto porque ahí claro tenía ahí está ahí tanteando, viando si a la gente también le gustaba o no le gustaba tu contenido ¿cómo lo hiciste tú también para dar un mensaje a los creadores? me enfoque en lo bueno me enfoque en cuando creo que mi principal como herramienta fue distinguir entre un hater y una crítica constructiva claro o sea están las personas que te dicen te falta esto 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 ¿no? y lo puedes tomar y lo pueden decir a veces de una manera no muy agradable ¿no? exacto y uno lo puede rechazar pero ok te llegó el golpe inicial te están insultando tu trabajo vale pero quizás hay cierta verdad en eso vamos a ocupar eso y progresar claro y a veces es difícil porque si alguien te dice mira hijo de puta eres una mierda porque tu audio es una mierda ya tienes razón mejoremos el audio pero ¿entiendes? es difícil pero hay que hacerlo porque no todo el mundo a veces mucha gente también te tira puro al lago y eso también te ayuda pero no te ayuda a mejorar claro es una mezcla es parte de las críticas constructivas o como uno se toma las críticas claro claro sí porque aparte hoy en día igual es súper fácil hacerse cuentas falsas y putear detrás de una pantalla sobre todo en twitter que también es como pasa harta las críticas pero en otras redes sociales también es como puta ¿para qué putear? ¿para qué viene ese contenido? es loco ¿cuál es la necesidad? es loco yo nunca me tomaba el tiempo de puedo tener mi opinión de algo pero entrar y meterme al vídeo no sé de una artista que no me guste entrar y escribirle es como bro mejor no sé hago otra cosa si no te gusta algo no lo escuchen no sé es complicado pero no sé hay gente que vive de tirar hate no sé y hay muchos otros que reciben mucho hate no sé hace un tiempo atrás le hicimos un carpool a Karol Lucero en pasar de ese carpool agarramos hate nosotros pero Karol igual respondía y todo porque le ha tocado de otra forma también mucho más hate claro pero igual decía lo mismo que tú que nunca en la calle alguien le ha dicho oye exacto porque hate nunca viene con pelotas o sea a mí alguien me para en la calle y me dice te odio o está bien porque estás arriesgándote que yo también me defienda pero siempre es por un computador siempre es por un mensajito y lo que dices tú anónimo es como si alguien tiene algo que decir te lo dice en persona hay reciente escucho pero si no está claro que una persona que está como no es amarga nomás es la vida en sí sí o sea yo al menos si dedico tiempo a algo a lo que a mí me gusta apoyarlo si algo no me gusta probablemente no conecta conmigo no quiere decir que sea malo así que yo voy con mi vida Germán Garmendia llegó el momento de nuestra última sección de este carpool esto se llama los emojis tenemos que calmarnos nosotros cuando partimos el carpool con esta sección y después fuimos agregando otras pero al final esta siempre se quedó ponle el emoji vale vale vamos con el primer nombre Luisito Comunica Luisito Comunica a ver quien de hecho en una de sus últimas entrevistas dijo que tenía tonos de cuico ¿yo? lo dijo el otro día en el presente línea ¿como conoce el tono de cuico? porque le dijo que era como en México era fresita y en Chile era cuico le enseñaron ah pero el tiene tono fresa también chido carnal vamos allá a la vamos a por unos tacos wey también tiene tonito fresa no porque dijo me enseñaron el flyte dijo el flyte eso que hablan así como oye weón y esto igual el otro el cuico y eso me parece un poco similar a germán jajajaja pero yo tengo voz de cuico ¿no? no no normal normal yo no soy cuico no pero a el lo asimilo no es como lo escucha alguien de afuera yo tampoco estoy diciendo Luisito suena a fresa pero no tengo idea tampoco claro porque quizás escucho a un buen guayo culiado y la hueva claro, lo que no suena así es cuico, claro, automáticamente oye, el emoji me lo pasa para que... ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿me puede repetir? oye, ¿qué onda con Luisito también? ¿cómo ha visto su carrera, su trayectoria que lleva? a mí me gusta mucho lo que le pasó a Luisito porque él venía, bueno al menos yo lo veía por un canal que se llamaba no me reviente en México, y estaba ahí, siempre estaba ahí hacía contenido y todo, pero como que vi que hizo mucho contenido antes de su boom ya, que algo diferente a lo que me pasó a mí claro, por ende es como también lo que le pasó a Bronplay llevaba mucho tiempo con un éxito ahí tranquilo y después como que ya con hartos años de experiencia les pegó el boom y a mí se me hace interesante eso porque pueden abordar todo esto de la fama con más experiencia, y no tienen que lidiar con todo al mismo tiempo así que se me hace muy bien bueno, segundo nombre, AuronPlay justamente AuronPlay, mira justo lo platicé con él me cae, se me deja buscar uno correcto, a veces no a veces no, a ver, no hace tampoco, a ver hay harto de emojis, hermano sí, no, algunos, algunos... sí, no, este es pavo este es pavo, sí la carita con corazón ¿cómo es la relación entre ustedes? no, lo conocí hace poco, pero yo lo vengo viendo hace rato como fan ¿ya? yo lo conocí en los Squid Games, Squid Craft 2 ahí estuvimos, platicamos un poquito pero yo siempre como fan lo he visto muy bien lo respeto mucho lo que hace, es un tipo enfocado y nada, como fan lo veo muy bien, y platiqué con él y se ve muy buena onda hemos intercambiado platicas nomás de repente que reacciona un vídeo mío me manda un mensaje y reacciona un vídeo de él pero de persona no me ha hablado todavía porque cuando hicimos eso le estaba en otra ciudad pero posiblemente lo vea por julio porque vamos a ir a la... a la velada, ¿no? a la velada y quizá nos juntamos en un árbol oye, pero van a hacer alguna colaboración o algo? no sé, no sé, no sé creo que... ¿le gustaría? sí, es que me cae muy bien, me cae muy bien y los dos también se respetan, así que eso es lo más bacaco es que sí, es que una cosa... es cuando al menos yo lo respeto mucho su trabajo también él viene mucho a hacer contenido por mucho tiempo ha evolucionado también su contenido la está rompiendo en Twitch y eso yo lo admiro muchísimo la capacidad de adaptarse y crecer no lo hace cualquiera además que en Twitch bueno, tú haces Twitch también pero hay que tener una constancia súper grande también a diferente de otras plataformas no sé, YouTube que sube uno uno a la semana dos a la semana, sé pero en Twitch casi la mayoría es en Twitch todos los días día por medio hay muchas horas como 4 o 5 horas yo lo que aprendí lo poco que llevo en Twitch es el manejo de la energía o sea, por ejemplo yo venía de una escuela de ponerle el boom de energía y después chao pero aquí no tienes que esparcir la energía en 5 horas igual muchos colegas me han comentado que ellos hacen transmisión y terminan muertos le ponen energía pero igual como que tienen que aprender a manejar esto como una ola como que es como surfear como que está ahí y nada, queda harto que aprender pero es entretenido entretenido yo al menos me la pasé muy bien sobre todo cuando haces con otras personas solo se te hace un poco pesado pero con otras te la pasas bien te ríes un rato es como ah, se acabó el trim y listo sí diversión voy a poner otro nombre es Fernan Flo Fernan, Fernan oye, usted hicimos en TikTok bueno, tú le hiciste un dúo en TikTok sí, le hicimos un dúo explotó pero cuando no eso fue viral pero cuando nos encontramos no pensamos en hacer contenido es como es como este va a Fernan este va a Fernan un diablito un diablito él es un diablito él es un diablito él es un perverso un perverso oye, pero ese TikTok se viralizó vale sí, él se puso a bailar y dije si Fernan se pone a bailar vamos, bailemos y me aprendí el baile y ahí se hizo viral sí, en Chile salió entre las noticias me parece sí, sí por lo menos allá fue súper bien mira, no hicimos allá nos vimos en España en Barcelona y le hubiera dicho hagamos el baile para que va bueno pero se nos olvida somos re poco creadores de contenido tiktokero nos vemos así y claro, es que hay una buena onda sí, hablábamos platicábamos no decimos hagamos contenido es como, no sé no nace como que te preocupa de conocer personas es como que nos enfocamos en otra cosa oye, pero que bacán igual que tengas ese pensamiento de ser herman de claro, de juntarte con alguien y no porque muchas veces pasa con los tiktork que también hemos conocido es como oye, dame un video oye, hagamos esto en vez de darse ese tiempo o sea, sí, está bien pero de repente sientes que se valora mucho más si oye, juntémonos pero a tomar un café o a comer algo a conversar es distinta la vibra que es totalmente diferente es otra forma de conectar es como claro, hacemos contenido pero también somos personas sí es como una es un balance en realidad es un balance o sea, probablemente deberíamos hacer más contenido sinceramente aprovechar más tiempo o sea, si seamos sinceros porque vamos a trabajar que vamos a trabajar o sea, qué está pasando ¿no? pero pero me gusta o sea, tengo que recordarme hay que hacer contenido pero yo estoy tranquilo ando conociendo gente ando vibrando con personas más que contenido es con un humano estoy vibrando contigo bro y aparte de hacer contenido está cabrón esto pero no reemplaza nada eso totalmente le llena con humanos vamos con otro nombre vamos vamos con Don Francisco Don Francisco ahí está Don Francisco oye, Don Francisco estuvo sentado acá en el carpool también ¿en serio? en Chile pero invitó a Batuani fue de que nos reímos aparte lo hicimos cantar su canción antigua y era chistoso ¿dónde está Don Francisco? Don Francisco bueno, no tenemos sus caras en los emojis pero no, no, no estoy vibrando ¿dónde está la foto de Don Francisco? donde está Don Francisco a ver está como que uff ya ok me juro que no nunca he tenido este emoji es como de vergüenza ¿no? es vergüenza ¿no? yo no he mandado de vergüenza me dicen en mi tiempo lo he mandado a apapelarme eso ¿eso era? ¿sí o no? yo una vez lo mandé de vergüenza y me dijeron ¿qué hace? no, 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 no como que lo dejé de usar no significa eso lo dejé de usar es muy peligroso es que ahora como que lo toman de otra forma no se movía no se ocupa es que el mollo de la calavera ahora es como para reírse es como pero eso era para morirse antes estoy muerto ¡aja! qué chistoso Germán oye bueno Don Francisco lo has concierto tú viste o sea participaste en la Teletón mejor dicho claro ahí platicamos un poquito ¿te gustaría volver a participar en la Teletón? sí totalmente sí, sí, sí en ese momento me gustaría solo en persona también aprovechar ayudar lo que más se pueda es al menos esa vez cuando lo hice se siente bonito poder ayudar es una cosa también es de Chile es una cosa que te conecta como chileno pero muy duro me encantaría sí y también al momento no sé si el otro año o sea este año te puedes sumar como a la gira o cuando estás con los pacientes y todo y nos pasó a nosotros tocó hacer la gira ahora de Arica a Puerto Mont y ah pues ya hay que los vi ahí los vi y caché que nos encontramos diferentes jóvenes caché y decían oye mientras me estaba rehabilitando veía sus videos caché y uno a veces como que crea contenido pero tampoco sabes para quién estás creando a veces claro a quién le va a llegar tu contenido y a quién va a ayudar o a quién va a ser enojar o lo que sea como saludamos otra persona para nosotros fue muy reconfortante que nos dijeran eso porque igual o sea que te digan me alegraste el día mientras estaba hospitalizado o estaba en la terapia cuando conoces como esas realidades también te da conciencia de que lo que haces tiene importancia más que entretener va más allá y esta es la razón por la cual hacemos esto o sea hay muchas razones también pero eso es cuando a mí me pasó cuando trabajé con Megawitch y conocí chicos que me hablaban y como uno les puede cambiar el día solo por estar ahí es increíble o sea no tienes que no tienes que hacer un video frente a él no te piden nada solamente estar ahí conversar y con eso ya y es fuerte es fuerte una cosa que te definitivamente te inspira y llegas así como conectas de verdad como dices tú con lo que estás haciendo y el cariño que te dan igual bueno nos pasó hoy en los institutos de la teletón de los niños y las niñas cuando te abrazan y todo es como tan real y te ven y no sé es que no sé cómo explicarlo tampoco claro no sé pero a mí igual personalmente me cambió mucho mi manera de pensar en como de la vida de alguna persona de todo porque al final igual te ayuda a crecer y a madurar de alguna u otra forma a madurar eso es duro o sea mientras más conoces es que en realidad es como conocer otros puntos de vista otras perspectivas mientras más conoces personas más como que entiendes la vida claro aparte de estar en tu claro todos tenemos todos tenemos los ojos acá todos vemos el mundo con nuestro propio punto de vista pero ver otras realidades otros puntos de vista lo que tú haces tiene otro impacto en otras personas de diferente forma te hace cambiar te hace ver el mundo diferente es verdad oye vamos por el último nombre Coscu vamos por ti Germán ese 1 de julio si vamos 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 Germán espérate tengo que buscarlo tengo que buscarlo corazón roto y ya hacia el ataco hacia la pelea vamos 1 de julio vamos vamos Germán tenía algún grito algo una cabala un grito hagamos uno hagamos uno a ver cómo puede ser que puede ser para la entrada sí sí para la entrada hay que cómo podría ser un grito así como una cabala una cabala un grito un grito puede ser así como para la entrada así como de fuerza para liberar energía como el foie pero una ahora sí a ver cuál puede ser tírate un grito a ver inspirame sí inspirame a ver que no sé cómo inspirarme inspirate dale dale imagínate estar ahí con 60.000 personas en Madrid a punto de salir de la pelea ¿qué te dirá? Sachi no 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 Sachi no no a ver dicen el del tío René ¿cachai? el tío René ¿no? ¿cuál? el tío René no ¿no? ¿no lo cachai? ¿no? 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 oh estoy desconectado podría ir mandarte ese DICEN ya dale dale ¿pero es él? pues se lo voy a quitar no pero se lo presta no pero se lo presta un homenaje vale 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 puede ser DICEN DICEN sí vale cuando te tire la pelada si algo del Costco diga no sí lo voy a ganar y todo que eso se está usando mucho ya sí po el DICEN ya el Costco le voy a ganar y tú le decís DICEN DICEN es como cuando tú me decías algo es como cuando gane la pelea estoy ahí en la entrevista cuando acercan el micrófono ¿qué piensas Germán? DICEN sí muy bien y me voy y me voy sí eso se está usando mucho allá bueno bueno oye un aplauso de Germán pasó la de la emoji muy bien ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? la di vuelta la di vuelta para que gana bien esa es para nosotros esta no esta no oye ¿qué se viene ahora en el futuro? ¿qué estás preparando este año? ¿proyecto? ¿y qué nos lo entregan? dale está bonito están están nuevos de hecho están nuevos están como esos álbumes de claro es que los cambiamos para traer ahora para mañana porque los otros estaban muy usados por mucho estábamos más nosiados por todo ya los otros mucha caída mucha caída mucho auto oye ¿qué es lo que viene ahora? ¿viene una próxima canción? si tenemos tengo dos canciones ahí hemos estado trabajando acá en Miami y están bonitas he estado probando un estilo ahí un poquito más delicadito un poquito rellenocito suavecito he estado probando me está encantando cómo va quedando se vienen dos canciones esta de nuevo ¿sí? no hablabas no conversabas ¿estás de acuerdo? sí ya 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 ahí una que se llama Cartagena y otra que se llama ¿cómo le puse? ¿delincuente? delincuente gracias se me volvían mis canciones se me volvían es que tenía otro título después la cambiamos y no me acordaba cuál era y ahí están he estado probando ahí estilos he estado cantando más suavecito ahí menos rock más como ¿ya? 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 ¿ya onda? sí estamos bailando así como tranquilito ¿cómo lo viene a ir en la disco así? no sé suavecito y delicado como acercadito como acercadito pero no es un perreo intenso así como suavecito pero no sé no es perreo intenso pero es perreo intenso claro apretadito pero controlado este romántico apretadito ahí en esa muy bien oye entonces ¿tiene fecha o todavía no? todavía no todavía no estamos ahí grabando yendo al estudio ¿desde que saldrá el primer semestre? sí 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 pero estamos yendo al estudio duro ahora estoy en el estudio estoy en el estudio viendo que sale y lo que está saliendo me está gustando mucho estoy muy feliz sinceramente ¿te gustaría armar un álbum algo así pronto? estoy disfrutando cada canción pero si sale un álbum estaría bueno armar algo pero estoy disfrutando cada canción ahora pensando bueno esta canción podríamos lanzarla así pero no álbum todavía no no ¿y colaboración quizás con alguien que te gustaría que no sé está el estábamos con el Dress estaría cabrón en el Dress tiene buenas temitas sí muy buena onda también me cayó tan bien y dije con este bro se libra sí una cosa muy bonita también y eso es lo principal o sea hasta con el hasta con el Zossa porque es muy buena onda sí a mí me encanta eso si la va a pasar bien el estudio va a ser algo que a la gente le ha gustado punto es una magia se captura una magia ahí y parte con que con el partner haya una electricidad bonita buenísimo oye entonces bueno vienen estos dos temitas que vas a sacar viene la bueno la batalla también en España la batalla la guerra la guerra la verdad Chile Argentina si me están diciendo ahí viene la la bueno va a estar chelado también ahí sí sí que otros chilenos también streamer va a ir primero así que la gane la gane para motivarme él te apoye a ti o a Goku ¿cómo? te apoye a ti o a Goku no sé yo creo que está ahí no sé porque ahí está entre la mitad chile o o amistad o sea ahora hay que preguntarle a él no sé no sé yo voy por él yo voy por él claro pero si ganamos la Copa América y todo yo creo que podría ser una buena oportunidad ahí después del nombre de Chile hay que dejarlo dos veces hay que dejarlo dos veces en las dos peleas si somos bicampeones y en youtube que viene que algunos contenidos que tengas ya preparado o algo que siempre estoy haciendo contenido ahí siempre estoy haciendo o sea si pero que ya de repente eso ya es como mi hobby es mi lugar feliz llego ahí me siento a jugar juegos estoy como en casa he estado trabajando grabé un corto la otra vez de terror quería meterme en un mundo porque hago muchas cosas de terror en Juegas Germán muchos juegos de terror y dije sí pero estoy dejando un poquito de reacción es como que me apasionan los juegos me la paso bien jugando terror y dije bueno estaría bien probar como un poco la actuación terror y grabé un corto en México que cortito o sea corto cortito literal pero cortito quedó así como cortito y lo fui probando y dije oye esto está bonito estoy pensando como en hacer un corto de 15 minutos y probando estoy probando como con guión como me siento yo actuando y no siendo yo frente a la cámara sino que meterme en un personaje y me gustó está entretenido es una cosa nueva pero me sale natural ya me siento a menos que me sale natural te sientes cómodo exacto así es no me siento como que estoy pez por el agua me siento como un pez así en su charco buena oye te gustan mucho entonces las películas de terror igual yo creo sí 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 me gusta mientras más mientras más indie mejor mientras más rara oye pero alguna que recomiendas también porque ahora igual es como que el terror en el cine ha cambiado demasiado como que ya no da mucho terror pero me importa como la historia sí 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 o sea no me pongo a ver no sé cualquier día me pongo a ver una película hace tiempo vi una que se llamaba The Boy estaba súper buena no sé me he visto a ver películas antiguas también o sea siempre estoy como buscando en Netflix alguna película buena hay una que se llamaba esta que salió El Ritual ya estaba acá por una de esas películas me encantó y nada poco viste esa Babadook sí buena buena es como más más buh sí más más como menos como suspenso más sí sí como más de ese estilo sí para entretenido bueno bueno entonces se vienen hartas cositas Germán, Garmendia nosotros te raptamos ahora ¿dónde estamos ahora? no no sabemos dónde estamos ¿sabes de chucha? estamos dando la vuelta pero te queremos gracias por estar en este carpool desearte todo el éxito de verdad muchas gracias por por estar acá se dio acá en Miami así que la raja de verdad para nosotros felices de tenerte acá yo personalmente igual te veía de pendejo todos los piernas videos ahí pero no lo tratís como viejo no desde cuando ¿todos días de pendejo? no pero tenías aquí estaba en el colegio yo tengo 27 27 ah ya ya ¿tú estás ahí en 32? 32 sí no estábamos por ahí pero yo tengo 31 así que tenemos la misma edad ya pero yo era chico igual que de Germán no me toca gente de 31 así que me dicen yo te veía yo también veo contenido de gente de misma edad o sea en realidad yo crecí cuando me dicen yo crecí contigo yo crecí también contigo no significa que crecí juntos es una cosa muy loca sí pero me gusta me sentir orgulloso me gusta es bacán bacán de verdad así que eso te deseamos todo el éxito muchas gracias a ganar a ganar a darle duro de hecho no voy a entrenar sí ahora tenés entrenamiento me voy a poner paso en los años a entrenar oye acá están las redes sociales de Germán está la de Jaime Prox Rosinelli vamos a calmarlo también para que se vayan a suscribir a todos los canales y estén pendientes de la música que va a lanzar Germán así que viene durísimo exacto y nosotros nos encontramos en otro carpool eso y va a ser en Chile que estén muy bien nos vemos adiós ¡Gracias por ver el video!